Música Hola y bienvenidos a un nuevo video de prevención En este video voy a explicaros de manera muy breve como utilizar o como aplicar el método MAC El método MAC es un método que nos va a servir para hacer evaluaciones de levantamientos manuales de carga Es un método del HSE Es un método que está muy bien porque es un método gráfico muy sencillo de aplicar y que tiene unos valores bastante buenos en la valoración de riesgos y está dentro de una serie de herramientas, un toolkit que denominan para la prevención de lesiones musculoesqueléticas El Roto MAC es el primero de la serie de estas herramientas Vamos a empezar por él Vamos a ver en este video solo lo que es la parte de cómo evaluar el levantamiento y vamos a ver que, pues todas las herramientas que nos da la propia página para que podamos hacernos una idea de cómo funciona el método cómo aplicarlo y veréis que es muy sencillo y la verdad es que es muy útil Bien, lo primero es entrar en la página La página que tenéis aquí es www.hse.gov.uk barra msd barra mac Si entráis dentro de la página pues una vez dentro aquí, bueno, estamos en la sección del MacTool que tenemos desde, pues lo que son los manuales del propio método tenemos el School Sheet que es la plantilla de evaluación vamos a descargarla ya es la plantilla que nos va a permitir online bueno, online es un PDF pero que nos permite, pues hacer un cálculo de los diferentes factores ya veis que es una plantilla muy sencilla nosotros vamos a utilizar solo lo que es la columna del lift lo que son los levantamientos y bueno, pues la plantilla como veis está dispuesta para que, pues, entre los que hay los datos de la compañía la empresa para la que se va a hacer la evaluación la descripción de la tarea alguna información adicional referente al puesto que puede ser interesante y luego, pues, en esta columna, pues, bueno la vamos a ir rellenando con los colores de banda para cada uno de estos factores que nos indica aquí lo que tenemos es el Load Weight and Lift Carre Frequency es decir, la relación que tenemos entre el peso de la carga y la frecuencia de levantamiento el Distance from the Lower Back la distancia a la columna la parte baja de la espalda de la carga que vamos a levantar en fin, Vertical Lift Region todo esto lo vamos a ir viendo luego en el manual pero bueno, para que hagas una idea la plantilla nos va a permitir ir introduciendo los valores el numérica va a ser el peso de ese factor a medida que vamos complementando el color automáticamente nos va a dar un valor numérico imaginemos que aquí ponemos un valor ámbar pues aquí nos da un valor numérico de 4 es decir, nosotros nos vamos a preocupar de ir añadiendo el semáforo de colores y aquí nos va a ir poniendo los diferentes valores numéricos de cada uno de los factores al final nos da el sumatorio de todo no sé por qué razón aquí en OS no me está funcionando en Windows me ha funcionado bien y con Chrome, he probado con Safari pero tampoco me funciona pero en principio la página en Explorer funciona no lo tengo aquí, no lo voy a descargar pero en Explorer funciona bien y te da la suba final yo lo haré aparte en la hoja de cálculo o simplemente lo sumaré manualmente pero es muy sencillo simplemente es este valor de aquí es el sumatorio de esta columna así de sencillo bien, pues continuando con lo que es la parte del manual hay un manual que explica muy bien el método que lo tenéis aquí en Resources el manual handling assessment chart está aquí muy bien explicado todo lo que es el método en sí lo podéis comprar o lo podéis, si lo queréis impreso lo podéis descargar gratuitamente desde la propia página lo vamos a descargar en PDF la verdad es que vale la pena descargarlo gratuitamente porque es muy sencillito y lo tenéis aquí pues muy inmediato entonces bueno vamos a ver que que este método como ya su propio nombre indica se trata de rellenar un gráfico en el que vamos a ir dando puntuaciones por color a cada uno de los factores y entonces se trata de ver pues como 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 llegamos a ese color en cada uno de los factores y vamos a ver que tenemos estas ayudas para cada uno de los factores a la hora de ir complementando entonces empecemos por el primero tenemos aquí un gráfico que es este factor el load weight frequency relación entre peso en kilos y frecuencia la frecuencia puede ser pues como tenéis aquí en la primera línea en un levantamiento cada y entonces aquí tenéis el tiempo ¿no? una vez por día una vez por cada 30 minutos una vez cada 5 minutos cada 2 minutos una vez cada minuto cada 14 segundos 9 segundos o 5 segundos o bien podéis tener vamos a ver entre paréntesis levantamientos por hora aquí tendréis 2 levantamientos por hora 12 levantamientos 30 y así sucesivamente vale entonces en función de tenéis que buscar el cruce entre el valor de abscisas que tengáis y el valor de ordenadas en el acuerdo de las ordenadas de frecuencia y peso así podemos ver que por ejemplo la zona verde nos admitiría con un valor verde es decir hasta unos 10 kilos nos admitiría 10 levantamientos perdón un levantamiento cada 5 segundos con 10 kilos de peso un levantamiento cada 5 segundos o 720 levantamientos por hora en cambio si por ejemplo estamos un levantamiento cada 30 minutos pues no podríamos levantar ni tan solo 20 kilos de peso fijaos que a 20 kilos de peso ya estaríamos en zona ámbar ya tendríamos fijaos aquí que a de ámbar es igual a 4 es decir que en el en el valor escord nos da un valor 4 de puntuación en penalización en cambio si por ejemplo pues estamos levantando 40 kilos de peso y tenemos un levantamiento cada minuto pues estaríamos en esta zona de aquí y tendríamos un r que sería igual a 6 vamos a cambiar r vamos a decir que r si lo ponéis en minúscula no va tenéis que ponerlo en mayúscula y entonces nos coge el valor 6 que hemos visto el valor de gráfico como veis pues en en principio el valor del gráfico ya está introducido en la plantilla y solo nos tenemos que preocupar por ver en en la en la zona de plantilla en que en que color estamos vale bien a partir de ahí bueno pues podemos ir viendo los diferentes factores vamos a ver el siguiente hand distance from the low from the lower back es la distancia esta horizontal que tenemos hacia el punto lumbar la parte baja de la espalda a medida que se aleja pues aumenta la penalización el siguiente factor es el vertical lift region este factor solo varía entre verde ámbar y rojo y aquí nos está indicando desde de de dónde a dónde estamos levantando aquí nos dice nos indica que si estamos en un levantamiento por encima de las rodillas o debajo del codo aquí estaríamos en una en un en un levantamiento por encima de del codo o por debajo de las rodillas y este sería un levantamiento al nivel desde el piso es decir al nivel de los pies o podríamos estar en un levantamiento al nivel de la cabeza o por encima de la cabeza vale el siguiente factor es el torso twisting and sideways bending es la la torsión de tronco o inclinación lateral y como veis aquí pues si no hay torsión ni inclinación lateral pues tenemos un valor verde si tenemos una ligera torsión vamos a tener una finalización en ámbar y si tenemos una combinación fijaos que aquí dice torso twisting en ámbar o sideways bending y aquí nos dice que si tenemos una torsión pero además tenemos una inclinación lateral pues tenemos un valor rojo o sea nos va a penalizar más si tenemos esa combinación de movimientos luego tenemos el postural constraints aquí pues tenemos que ver hay que leer un poquito en lo que es el texto si no tenemos ningún tipo de restricción a la manipulación elementos que nos estén dificultando las posturas pues el valor va a ser verde pero si tenemos pues zonas en el puesto de trabajo pasillos que sean estrechos en fin espacios que nos dificulten la manipulación dentro de la estación de trabajo pues esto vamos a considerar que tenemos restricciones posturales a que no podemos hacer el movimiento de manera natural como lo haríamos si no teníamos ese tipo de restricciones y si tenemos importantes restricciones a la postura por ejemplo nos pone un caso como trabajar en un espacio confinado pues ahí lógicamente vamos a tener una restricción muy severa nos va a penalizar con un color rojo y un peso en puntuación de 3 luego tendríamos el factor de agarre si tenemos un buen agarre verde si tenemos un agarre considerado razonable aquí básicamente cuando habla de razonable entendemos que nos permite hacer una angulación a 90 grados con lo que es los dedos entre la palma y los dedos podemos tener una angulación a 90 grados o que hay digamos que las asas y tal pues no 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 tienen unas buenas características para hacer un buen agarre y en este caso lo vamos a valorar con un color ámbar y si no tenemos ni tan siquiera posibilidad de pues hacer un agarre a 90 grados formas como nos indica aquí muy regulares o como pueden ser con agarres impredecibles como que se puede dar al acoger un saco pues esto lo va a penalizar más y son agarres en pinza que dificultan muchísimo pues este tipo de agarres que son muy pobres desde un punto de vista ergonómico pues lo va a puntuar también con un rojo un valor de numérico de 2 luego pasamos a lo que es la superficie del estado de la superficie del piso del suelo si está en perfectas condiciones pues verde si es un suelo seco pero en pobres condiciones porque este bueno es regular sucio además que nos pueda dificultar en algún momento resbalar la propia superficie del suelo pues le vamos a aportar una valoración ámbar y si tenemos suelos húmedos superficies básicamente que son resbaladizas o con algún otro tipo de complejidad adicional inestable que no podamos apoyar perfectamente los pies pues lo vamos a valorar en rojo y por último si tenemos otros condicionantes ambientales factores ambientales que debamos considerar pues también los vamos a tener en cuenta en este último factor si no hay consideraciones ambientales que debamos tener en cuenta pues lo vamos a valorar en verde si tenemos algún condicionante ambiental que debamos tener en cuenta aquí nos dice pues por ejemplo una especial oscuridad en la zona de manipulación en fin se me ocurren condicionantes ambientales como la temperatura que debamos imaginarmos pues estamos en cámaras frigoríficas y demás pues en función de esos factores que tengamos pues nos vamos a ir hacia la banda ámbar o hacia la banda roja me estoy girando cámaras frigoríficas por ejemplo yo lo penalizaría en la zona roja y bueno si no estamos en esas condiciones tan extremas pues bueno una zona intermedia si las condiciones no son ideales de manipulación en cuanto a los factores es decir simplemente es un factor para considerar esos factores ambientales que a veces se nos escapan que no están en los factores anteriores pero que en muchos casos nos están aumentando el riesgo en la propia manipulación ¿vale? bien a partir de ahí aquí tenemos un gráfico de manipulación en la en la que empezamos a valorar y el flujo tenemos este diagrama de flujo en la que tenemos la operación y empezaríamos a evaluar el factor A el primero que hemos visto en la tabla de load weight bar frequency a continuación pues la distancia de la carga a la parte a la zona lumbar el movimiento el desplazamiento vertical la combinación de ese torsión combinación con inclinación lateral restricciones posturales agarre estado del piso y otros condicionantes ambientales una vez que hemos recogido toda esta información introducimos como dice aquí los colores y los valores numéricos en la scope sheet que tenemos aquí y con eso habríamos finalizado la valoración del método como veis el método es muy muy rápido de valorar es un método que en escasos 5 minutos podéis hacer la valoración de cualquier puesto de trabajo que podáis evaluar con este tipo de método de evaluación de levantamiento y creo que es muy interesante de conocer bueno a partir de aquí bueno esto básicamente de manera muy rápida hemos visto el método y ahora iríamos a ver lo que es un ejemplo de evaluación bueno pues vamos a ver dentro de la si venís aquí al menú de de la propia página tenéis diferentes ejemplos en vídeos para poder evaluar y comprobar con con los resultados que que también nos da la propia web vamos a ver vamos a hacer el primero aquí un levantamiento lifting from palette vídeo tenemos este de aquí vamos a ver vamos a ver el vídeo número 1 vale pues aquí tenemos un bueno podéis descargar el vídeo lo vamos a ver nosotros directamente en la web vamos a ver el vídeo nos va a dar la información y se trataría que lo hicésemos bueno vamos a vamos a hacer la la plantilla vamos a hacer entonces la idea sería que cogeses la plantilla y lo hiciésemos un poco a la vez ¿no? vamos a ver el vídeo de la manipulación y tendremos que ir rellenando pues los valores vamos a ver la vamos lápiz y papel vamos a ver la manipulación de las cargas los valores que nos faltan son el peso y deberíamos calcular la frecuencia ¿vale? en el vídeo ya ha salido el peso no sé si lo lleváis a ver bien todavía no se está indicando no sé si falta que pare la imagen pero creo si lo ves en esta escena aquí tenemos 25 kilos de peso ¿vale? las cuestiones interesantes que hay que ver es hay un espacio bastante estrecho las posturas o el desplazamiento peor en vertical pues es que estamos cogiendo desde el piso desde el suelo el agarre no es óptimo porque no tenemos no tenemos asas ni hendiduras dentro de la caja y en fin vamos a ver el vídeo repetido no sé si habéis calculado el peso bueno la frecuencia lo que pasa es que bueno ya nos dice que tenemos un levantamiento cada 9 o 14 segundos 25 kilos de peso bien nosotros tenemos información eficienta para valorar vamos a ver ahora que deberíamos hacer pues bueno en primer lugar aquí en la propia página también lifting operations podéis bajar y lo que tenéis en vamos a ver desarrollo si entras aquí lo mismo que tenéis en el manual del pdf aquí lo tenéis por diferentes superportados podéis ir navegando y aquí tenéis pues las diferentes puntuaciones como sea más cómodo si mirarlo desde aquí o mirarlo desde el manual yo la verdad me he acostumbrado al manual y casi que prefiero utilizarlo así que en primer lugar tenemos 25 kilos de peso vamos al gráfico 25 kilos de peso y fijaos que estamos en este punto aquí y tenemos una manipulación cada 9 o 14 segundos estamos en esta zona de aquí entre 9 y 14 segundos 25 estamos en esta zona zona en zona roja vale vale pues pues ya tenemos el primer valor de la tabla es bastante sencillo tenemos red vamos a ver ahora la distancia si os acordáis del vídeo la distancia en la que cogemos la carga fijaos que desde mi punto de vista se hace por debajo de los brazos se hace con una flexión de tronco y está muy alejado entonces la distancia a la que coge la carga yo voy a volvar como roja vale porque hay realmente cuando coge por el bueno un poco la imposición que pone que pone el puesto el alejamiento que hay desde lo que es el frontal del pallet a la carga pero realmente la persona está pues muy flexionada sobre la carga y veo que hay bastante alejamiento vale así que voy a poner un valor también red si queréis podemos ver el vídeo otra vez seguras pero fijaos fijaos esa postura y es por lo que y aún no está aún en el piso inferior esta postura está muy alejada cuando estamos hablando del alejamiento de la carga fijaos la distancia de la zona lombar hasta el punto de aquí imaginaos cuando tenga que coger estas cargas de aquí realmente tenemos un alejamiento muy importante vale esto es un poco el motivo como veis aquí por esto estoy penalizando así de manera un poquito más severa porque eso habría que corregirlo simplemente esto no sirve porque este factor lo penalizamos es un factor sobre el que hay que intervenir vale luego tenemos el el vertical reef region aquí bueno está muy claro este es muy sencillo porque como cogemos a nivel del suelo pues este es este es rojo aquí no no hay no puede haber demasiada duda el trunk twisting sideways es torsión inclinación lateral bien si veis el el movimiento pues lo que hemos visto antes y en el vídeo pues a mi claramente hay una torsión fijaos torsión y inclinación lateral vamos a ver por la vez pero fijaos ¿por qué la torsión? esto lo habíamos comentado en otro vídeo que era de la guía fijaos hacia donde están orientados previamente entre los pies y como está la escapula posterior y veis que hay una torsión de tronco 90 grados muy pronunciada e inclinación lateral de tronco no está flexionando las piernas ni tiene es que no veo espacio aquí para poder flexionar las piernas con lo cual tenemos torsión y flexión lateral es un movimiento combinado muy muy severo entonces en este caso pues vamos a valorar con R con el valor rojo que es un valor de 2 ¿vale? postural constraints vale pues aquí postural constraints aunque hay claramente restricciones posturales no voy a ponerla más severa porque aquí me está para la más severa me está diciendo que debe haber unas condiciones similares a las de un espacio confinado muy exiguo bueno quizás no son esas y pues lo voy a dejar en un valor ámbar de nivel 1 vale pero bueno perfectamente podría entender que alguno pusiera pues un valor recto en cuanto al tipo de agarre pues bueno ya hemos visto que el agarre vamos a poner un ámbar es una flexión a 90 grados aquí lo tiene que hacer fijaos ahí hace un agarre 90 se dificulta hacer fijaos aquí está haciendo la flexión a 90 tiene que inclinarlo lateralmente para poder hacer ese agarre a 90 fijaos ahí está 90 son las falanges anteriores pero son 90 grados entonces por ese motivo le voy a poner un ámbar en un red si no hubiese más remedio que cogerlo palmar de manera palmar sin poder hacer esa flexión a 90 grados de los dedos entonces sí que le pondría dentro ahí se hace el apoyo lo está soportando el peso con esas primeras falanges y por ese motivo vejaos que aquí incluso podríamos paralizarlo porque aquí realmente tiene que retirar los dedos para no pillárselos cuando los deposita sobre la cinta de rodillos pero bueno en principio voy a ponerlo con una valoración como tenéis aquí de de ámbar vale tenemos uno la superficie del suelo aunque no la vemos demasiado pero bueno vamos a intuir que es una superficie solo seco y que está en buen estado y esto pues bueno no lo vamos a penalizar y condiciones ambientales otro tipo de condiciones pues vamos a considerar que no hay no hay ningún factor así adicional que tengamos que penalizar de manera ambiental por tema ambiental vale vamos a poner también vale esto en total tenemos 6 6 es 12 3 es 15 15 15 17 19 puntos en total vale pues tenemos una puntuación aquí de 19 y como veis con esto pues ahora acabaríamos de rellenar estos datos y ya tenemos la valoración del puesto tenemos una valoración de 19 para lo que es el puesto y bueno esto nos va a servir un poco de mapa de riesgo si lo hacemos fijaos lo que lo que hemos tardado en hacer en lo que hacer este esta evaluación escasamente 5 minutos 5 minutos o menos podemos hacerla de manera muy rápida como veis entonces es muy interesante hacer en algunas empresas de los diferentes puestos pues un un rápido mapeo de como están todos ellos y a partir de ahí pues bueno pues priorizar aquellos que tengan más alta puntuación 19 habría que ver el resto y a partir de ahí pues ir viendo si tuviésemos que intervenir fijaos las puntuaciones más altas que son las que nos dan mayor peso son las que sobre las que debemos intervenir para de alguna manera solventar el puesto estas que nos dan las mayores puntuaciones serían las que deberíamos de alguna manera intervenir en primera en primera estancia ¿vale? bueno viendo el puesto me imagino que a todos ya se os puede ocurrir por donde podríamos intervenir para dar soluciones de cómo elevar este peso cómo facilitar aquí una disposición que nos permita no hacer esta torsión de tronco elevar por supuesto el peso del pallet con algún elemento tipo tijera mesa tipo tijera etcétera en fin diferentes soluciones que podríamos aquí utilizar para solucionar el puesto pero como veis de manera muy gráfica nos da una valoración y los puntos de intervención bueno en principio ese era el objetivo del vídeo del vídeo de hoy en la explicación del método MAC y bueno si tenéis dudas sobre la valoración sobre el método sobre la utilidad de la aplicación del mismo ya os digo es un método que se está aplicando en compañías porque primero pues porque está en inglés y eso pues a algunas multinacionales les da la ventaja de que se bueno pueden comparar resultados entre diferentes plantas diferentes centros de trabajo no solo en Europa sino fuera de ella segundo porque es un método muy sencillo de aplicar como veis muy equiparable a la guía técnica como os he comentado antes yo diría que es incluso más sencillo y no por ello da unos valores ni mucho menos peores para la hora de intervenir y bueno hay cositas más interesantes que podemos explicar de él si queréis hacer más prácticas aquí tenéis más vídeos que ya os dejo para que lo hagáis vosotros y al final del vídeo podéis valorar de hecho aquí lo tenéis por ejemplo en esta valoración si vais a la next page podéis ver la valoración hecha por un experto y os podéis comparar pues vosotros mismos para ver si lo habéis hecho bien si lo habéis hecho mal en fin qué consideraciones se han tenido a la hora de hacer esas valoraciones de los diferentes factores y en principio corregiros vosotros mismos y hacer un autoaprendizaje y nada más si si os ha gustado le dais al like dejáis algún comentario cualquier duda o comentario me lo hacéis llegar encantados lo haré os responderé tanto aquí como en la página web ¿de acuerdo? pues lo dejamos aquí y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!